Si bien el pasado 23 de junio de 2009 se anunció que todas las unidades de plaza y rastrador fournier tenían instalados los equipos de GPS, el sistema nunca se utilizó para controlar el cumplimiento de los recorridos y las frecuencias de los micros. Las empresas prestatarias se vieron obligadas a comprar las máquinas y a ponerlas en funcionamiento, ya que era una de las exigencias del contrato. Para ello debieron invertir unos 360.000 pesos, fournier alrededor de 90.000 y plaza unos 270.000. Pese a tamaña inversión, hoy en día el sistema solo se utiliza para un control interno de las firmas. Otro dato llamativo es que el mantenimiento del sistema cuesta unos 5.000 pesos mensuales a las empresas, que se encuentra incluido en el precio del boleto que pagan los usuarios del transporte público. Mientras se discute entre el informe de los inspectores de la municipalidad y de los usuarios testigos, hay un sistema de GPS que funciona muy bien y que no se está utilizando. Frente a Cano recorrió las instalaciones del rastreador fournier para saber cómo funciona. Tenemos tres sistemas básicamente. Un sistema que nos permite ver dónde está el coche en el momento, o sea, cómo está la línea. Se dibuja el recorrido, aquí se puede ver en la otra pantalla, el recorrido de una línea, en este caso la 514. Se dibuja en este programita del Google Earth. Y podemos después con este programa alinearlo y marcarle puntos de paso. En este gráfico se ve que se van moviendo. Exactamente. El triángulo verde que se ve aquí es dónde debería estar el coche. Y el punto redondelito en el color azul es donde realmente se encuentra el coche. Entonces podemos ir viendo si algún coche se va atrasado, si va adelantado, si va bien, y cómo se mantiene la frecuencia para no perder ningún coche de vista. En el caso de que haya un coche que se haya adelantado o atrasado mucho, nos podemos comunicar por el GPS mediante un mensajito para que el coche retome el tiempo que debería estar llevando. Además tenemos otro sistema que nos permite buscar un coche puntualmente en un momento determinado. Supongamos en el momento actual, el coche 12, por ejemplo. Por ejemplo, te llaman y te dicen el coche que tenía que pasar a tal horario por tal calle no pasó y ahí ustedes corroboran efectivamente... En qué punto se encuentran en este momento. Lo podemos ver que está en el camino secricentenario, que es la cabecera de la línea 500. Justamente donde debería estar. Entonces así podemos ver todos los coches de la empresa como para determinar en qué punto se encuentran. Y por último podemos ver un historial de lo que hizo el coche un día determinado. Supongamos que elegimos el día 5 del mes de mayo. El coche 19, que es un coche que anda en la línea 514, que es la que estábamos con el ejemplo. Y podemos ver qué fue lo que hizo en ese día puntualmente, minuto a minuto. Tarda un momento en graficarlo y muestra, claro, punto por punto. Entonces yo voy seleccionando y a medida que voy bajando me va mostrando punto por punto dónde anduvo y qué movimiento tiene. Y te va marcando en qué hora estuvo en tal lugar. Exactamente. Yo, por ejemplo, quiero saber a qué hora pasó por el centro. Entonces vamos a elegir por aquí, donde está la plaza Rivadavia. Y podemos ver que por Colón y Estomba, el coche estuvo a las 8.31.35 segundos, pasando por ese momento. Un minuto después, o un poquitito menos de un minuto, ya estaba en la cuadra siguiente. Y así podemos seguir todo el recorrido, todo el día. Siempre queda un registro de todo lo que hizo el coche como para poder. Esto es un registro interno que lleva la empresa. Exactamente. Más allá de que las máquinas están instaladas, la municipalidad continúa sin utilizarlas y en contrapartida emplea a sus inspectores para revisar las frecuencias. Esta manera de trabajar tiene dos contras. Es imprecisa, ya que con las máquinas se tiene un informe detallado sobre la ubicación de las unidades minuto a minuto. Es más costosa. Si bien el gasto del sistema de GPS ya está cubierto con el pasaje de colectivos, la comuna paga además a sus empleados. Según versiones extraoficiales, durante los meses de abril y mayo, el monto de las horas extras de los inspectores se incrementó entre 40 y 50.000 pesos.